El Ejército Nacional y la Policía Nacional golpearon la estructura del Grupo Armado Organizado Los Pelusos, con la captura de alias J, presunto cabecilla de cuadrilla de la estructura catatumbo Eliseño-Torres Villalba de Los Pelusos. Según las primeras informaciones, alias J tiene una trayectoria delictiva de 10 años y recientemente se desempeñaba como cabecilla. Es señalado de ser el responsable de actividades delictivas como el cobro de extorsiones a comerciantes, finqueros, empresas de transporte formal, amenazas a la población civil mediante panfletos intimidatorios, así como de ser el presunto autor del atentado al exalcalde de Ábrego el pasado 9 de diciembre de 2019. Después de un arduo trabajo de inteligencia y gracias a la red de participación cívica, soldados del Batallón de Infantería Nº 15 General Francisco de Paula Santander llegaron hasta una vivienda ubicada en la vereda Agua de la Virgen de Ocaña, donde finalmente lo capturaron. En el lugar donde fue detenido este sujeto, los uniformados hallaron material de intendencia y comunicaciones, así como una granada de fragmentación y un chaleco místico. El material incautado y el capturado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes mientras continúa el proceso judicial en su contra. Luego de ser escuchado en audiencias de legalización de captura, de imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel para que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.